A ver, se está hablando mucho de cuál es la posición real del kirchnerismo respecto a Venezuela. Alberto Fernández dice que es un gobierno autoritario. Sergio Massa dijo en Estados Unidos, sin otras declaraciones, que era una dictadura, que él apoyaba el informe de Michel Bachelet de la ONU, donde hablaba de crímenes, torturas, muertes. Pero vamos a ver un hecho, dos hechos en realidad. María Luisa Storani, una diputada del Parla Sur de Argentina, radical, creo que nos está mirando, estamos en comunicación con ella, presentó en el Parla Sur dos veces el informe de Bachelet, entiendo que para su aprobación o no, no sé bien cómo funciona el Parla Sur. Y las dos veces, una fue ayer, entiendo, el kirchnerismo se negó a tratar el tema. ¿Cómo le va, Storani? Gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Bien. ¿Nos puede contar un poco cómo fue todo esto? Bueno, sí, nosotros, yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur y tenemos la obligación, por reglamento interno, de hacer un informe de la situación de los derechos humanos de cada país miembro del Parla Sur. Tenemos, por supuesto, miembro a Venezuela, que ha vivido una situación terrible, nosotros asumimos en el 2015, se hizo una visita a Venezuela en el 2016 y en el 2017 se hicieron los informes y jamás se pasaron al Pleno a votar. Ajá. Entonces, cuando ahora se hace Bachelet, el Parla Sur propiamente, sí. Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, ex presidente de Chile, presenta el informe de Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela, que además es impecable porque sigue protocolos de Naciones Unidas que son fundamentales y creo que no hay otros iguales en el mundo, digamos, para medir cuál es la situación de los derechos humanos. Entonces, yo presento un proyecto al Parla Sur para que el Parla Sur haga propio el informe de Bachelet y ya tenemos con eso un informe aprobado. Esto lo presento en el mes de julio del 2019, que además hablaba de pedir, de hacer una sesión especial para que Bachelet visite el Parla Sur y además que se le coste a los parlamentarios venezolanos la posibilidad de poder venir a las sesiones porque tienen muchas dificultades, sobre todo los de la oposición, para venir. Claro. Bueno, este informe se trató en la primera comisión, en reunión de comisión se trató, pero no tuvo despacho porque tuvimos que empezar la sesión y no tuvo un despacho finalmente. En el mes de agosto intenté que se tratara nuevamente en la comisión y resulta que se puso la reunión de la comisión a las 14 horas cuando sesionamos a las 10 de la mañana. Entonces, en la próxima reunión, que fue en septiembre, solicité... Claro, pasa lo mismo, en septiembre vuelven a hacer la reunión de comisión 14 horas, entonces yo pido el tratamiento sobre tablas del informe. Pero para el tratamiento sobre tablas necesitamos... Sí, va a lo que sería a la Cámara, digamos. Claro. No, no, no. Dos veces intenté que se tratara dentro de la comisión porque para salir al recinto tiene que tener un despacho. Entonces pido sobre tablas, no conseguimos el número porque es un número especial, 71 votos no los conseguimos. Entonces, nuevamente se pasa una sesión. Y además es grave que se pase en el mes de septiembre porque en septiembre ha sido el tema del mundo, ha sido la situación de los derechos humanos en Venezuela, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Y el informe Bachelet. Se reunió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en Estados Unidos, y esto ha sido el tema de septiembre. Además, como estaba esa reunión, la intención mía es que el Parlasur llevara, como el Parlasur tiene a Venezuela dentro como país miembro, que lleve la aprobación de este proyecto. ¿Qué mejor para nosotros? Bueno, no lo pudimos hacer. Y lo patearon para este mes. O sea, este octubre, nosotros sesionamos una vez por mes, tuvimos la sesión ayer y ocurrió lo mismo. La reunión de comisión, 14 horas y la sesión a las 10 de la mañana. Entonces, lo vuelvo a pedir sobre tablas, lo volvemos a perder, y entonces pedimos de otra manera para que se trate con despacho y sin despacho en el mes de noviembre y también lo deniegan. Pero, ¿qué ocurre ayer? Entra una declaración sobre Ecuador, sobre la situación de Ecuador y la situación del pueblo kurdo, y eso sí, entra sin despacho, porque entra en ese momento y se pretende aprobar. Entonces, yo pido nuevamente, levanto la mano y pido, aprovechemos, ya que vamos a hablar de los derechos humanos de los ecuatorianos, del pueblo kurdo, aprovechemos y votemos Venezuela. No, se unió el Frente de Todos, se unió con el Frente Amplio, algunos del Frente Amplio de Uruguayo y otros del Prete Brasilero, dejaron afuera el proyecto de Venezuela y se votó el otro. Entonces, aquí está claro, está clarísimo que el Frente de Todos tiene algunos estándares para medir los derechos humanos de determinados países y otro estándar para otros. Yo lo que intuyo es que ellos tienen estas tres posiciones que mencionaba Nicolás al principio. Yo intuyo, por lo que escucho, una es la de Masa, que plantea que está con el informe de Bachelet, y que además él dice, la de Maduro es un dictador. Después está la de Cristina, que es la que prevaleció, me parece, que Maduro no es un dictador, no se vulneran los derechos humanos en Venezuela. Y la tercera es la del candidato presidente Fernández, que dice, sí al informe de Bachelet, veámoslo, pero no es una dictadura. Entonces, estos son varios, yo creo que el problema está dentro de este grupo. Estorani, bueno, casualmente usted mencionaba el doble estándar, la verdad es que esto al menos es una interpretación que hago. Pienso que alguien puede no adherir a un informe de estas características por tres razones, o porque desconoce la realidad de Venezuela, cosa que sería absolutamente extraño, porque hay un nexo de más de 4 millones de personas que dan cuenta del avasallamiento sistemático a los derechos fundamentales de los venezolanos, o por desconocimiento, o por un desprecio absoluto a los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales, es decir, aplican tanto a los kurdos como a los venezolanos, y también porque, digo, lo planteo como interrogante, esta es otra opción, podría haber algún tipo de interés particular por proteger o blindar de alguna manera al régimen de Nicolás Maduro, quizás por vínculos de intereses en común. ¿Qué razones le adjudica usted a esta votación para no adherir, o a esta negativa de adherir al informe de Bachelet? Digamos, yo lo que estoy planteando ni siquiera es que se vote a favor o en contra, estoy planteando que ellos habiliten el debate, que habiliten un debate, ni siquiera eso han querido, es decir, es tremendo, o sea, y lo han querido pasar, hasta cuando pido que se trate en la sesión de noviembre, también me denigan esa posibilidad de tratarlo también en noviembre, entonces, la verdad que esto es lamentable, es vergonzoso, pero además, si nosotros vemos lo que es el informe de Bachelet, ella denuncia 6.000 muertes del 2018 a hoy, al mes de junio donde estuvo en Venezuela. Y a uno de los diputados de Parla Surca, perdón. Todos los que son los derechos... Son, por ejemplo, Jorge Tayana, que fue canciller, Eduardo Valdés, que fue embajador, ¿no? Sí, ellos justo no estuvieron en la sesión, pero sí, ellos tienen todas esas contradicciones adentro, la verdad que es vergonzoso, es lamentable. Además, el informe de Bachelet tiene un tema, un análisis con una perspectiva de género, que hay que tomarlo en cuenta, ella dice que la crisis de Venezuela ha pegado muy fuerte sobre las mujeres y las niñas, el tema de trata de personas, el tema de la violencia sexual, todas estas cuestiones que ella las detalla, y además son investigaciones muy importantes, ha hecho más de 50, 550 entrevistas, Bachelet. O sea, es un informe impecable. Por lo menos denos la posibilidad de debatirlo. Estorani, si el Parlasur no tiene la capacidad de aceptar un informe de Naciones Unidas de un país que es parte del Parlasur y que tiene 6.500 muertos según Naciones Unidas en poco más de un año, que tiene 5 millones de personas que se han ido del país, si Parlasur no puede ni siquiera tratar este tema, ¿para qué sirve el Parlasur? No, estas son las cosas que nosotros tenemos que poner en evidencia. La verdad que hemos trabajado, de los cuatro años yo termino mi gestión ahora, el 15 de diciembre, y no hemos dejado de asistir a una sesión y de sacar muchos temas adelante. Es todo lo contrario. Justamente para poner en evidencia esto. Para eso sirve el Parlasur, para poner en evidencia estas contradicciones. Es muy importante el desarrollo del Parlasur. Pero bueno, es la lucha política. Lo que es lamentable es que no permitamos ni siquiera avalemos el debate y sí podamos tratar los derechos humanos de Ecuador. de otros países. Y esto lo dejamos, digamos, bajo la alfombra. No sé si para pasar el 27 de este año, ahora que vienen las elecciones, o para siempre, porque es una cuestión, la verdad que es lamentable y la verdad que es vergonzoso. Y yo he ido en el 2017 a Venezuela, hemos estado cuatro días con los costos que eso significa para el Parlasur, de podernos trasladar la comisión. Y ese informe que nosotros hicimos, que no tiene el valor del informe de Bachelet, tampoco lo sacamos a votar nunca al recinto. Jamás se pudo sacar a votar al recinto. Entonces la verdad que no tenemos un solo informe de ningún país votado. Y el tema muy grave que ocurrió en la sesión del día de ayer fue que no estuvo Venezuela presente. No estuvo Venezuela, no hubo ningún venezolano presente. Y cuando no hay un país presente en la sesión, no tenemos quórum. Le agradecemos mucho, Estorani. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Los kirchneristas en el Parlasur no quieren votar, no quieren opinar sobre el tema Venezuela. Ahora, está pasando algo, puede cambiar hoy mismo, tal vez mañana o esta semana, la relación diplomática entre la Argentina y Venezuela. Hay, en estos momentos, una pelea interna dentro de la Cancillería porque hay una posición que entiendo que está más cercana al Canciller Fori, que es que se deben expulsar a los diplomáticos venezolanos que integran, digamos, la embajada del régimen de Maduro en la Argentina. Acaba de reconocer el gobierno argentino como embajadora plenipotenciaria a Trota, ¿no? La embajadora de Guaidó. Ahora, vos podés decir, bueno, ¿qué tiene de malo que echen a los diplomáticos de Maduro de la Argentina? Que inmediatamente, por ejemplo, muchos venezolanos que no son chavistas en la Argentina y que pueden ir a esa embajada más allá de la embajadora Trota, se queden sin una sede diplomática aquí. Y además, que inmediatamente se cerraría la embajada argentina en Caracas y esto podría traer muchos problemas a los argentinos que están en Caracas. Hay un empresario muy importante preso, muy importante, se no va a pagar coimas, está preso del SEBIN. Hay presos por delitos comunes, hay gente que está peleando por la tenencia de sus hijos, argentinos que necesitan volver a la Argentina, Guaidó va a la embajada de la Argentina y esta discusión o este golpe de efecto, tal vez, si es lo que gana la posición más radicalizada, que es echar a los diplomáticos venezolanos de Maduro, a pesar de todo lo que sabemos lo que significa, ¿no? Maduro para Venezuela, podría generar un efecto contrario en la embajada argentina en Caracas. Hoy justo hablábamos, tenemos que ir a la pausa, pero realmente me parece muy importante conectar esto con otro de los temas que hablábamos en relación a Wikipedia, la diferencia entre verdad e interpretación. Cuando muere Fernando Albán porque cae de un piso alto del edificio del SEBIN, un opositor que estaba detenido, o las detenciones de Requesens, o la muerte de Neumar Lander, no son interpretaciones, son verdades inobjetables y son personas con derechos fundamentales, humanos, universales. Los que ayer en Parlasur no votan ni eso. Gracias.